Unas 40 familias ocuparon terrenos en la zona de Mosconi, en la ciudad de General Roca. Les reclaman al municipio lotes para poder construir sus viviendas. Dicen que no tienen recursos para pagar el precio que sale un terreno en el mercado. Han tenido reuniones con el abogado del municipio que no han llegado a buen puerto y dicen que se van a mantener en el lugar. Por otro lado, la justicia avanzó y ha dispuesto que la policía instale vallados para que no se ingresen materiales y no siga creciendo esta toma de terrenos. Nosotros somos un grupo de vecinos de acá del barrio Mosconi que lamentablemente hemos tenido que tomar la decisión de poder tomar o usurpar, como nos dijeron, tierras que no son nuestras. Más que nada, no por el cansancio de tener que ir al municipio a pedir que nos den un terreno a cada uno, sino por la necesidad que hay. El día de anoche nos tuvimos que quedar a acampar acá para que no nos saquen porque ya han venido a amenazarnos con que nos van a meter presos, con que nos van a sacar a todos, con chicos y todos. ¿Cuántas familias hay? ¿Y hay muchas mamás con nenes? Acá, en total, son más de 42 familias las que hay. Hay mujeres embarazadas, hay mujeres con chicos chiquitos, y bueno, todos tenemos la necesidad de tenerlo nuestro. Lo único que nosotros pedimos y planteamos es que nos den la oportunidad y la posibilidad de poder pagar una cuota accesible. Nosotros en este momento no estamos pidiendo que nos regalen nada. Lo único que pedimos es un lugar para poder estar, porque es como decíamos hace un rato, acá anoche se quedaron familias que lamentablemente ya no tienen donde estar. Entonces no nos queda otra. Es como dijimos ayer a los que vinieron del municipio. Nosotros acá no nos vamos a mover hasta que no nos den un papel donde nos digan que tenemos terreno a las 40 familias. ¿Saben de quién son estas tierras? Estas tierras tenían un dueño, el dueño falleció y en este momento están en sucesión. Es decir, el municipio se hace dueño sin serlo. Y si nosotros hubiéramos sido otro, hubiéramos venido, nos hubiéramos dividido los terrenos, hubiéramos dicho, bueno, empecemos a construir, porque no es de nadie. Y sin embargo estamos esperando una respuesta favorable que supuestamente hoy el municipio nos iba a dar y acabamos de comunicarnos con los chicos que fueron a la reunión y lamentablemente lo único que les dijeron es que no tenían ni idea ni siquiera de dónde estábamos. Contanos cuántos años tenés, cuántos años tiene la nena. Yo tengo 30, la nena tiene 3 años, tengo 3 nenes más en la casa, estoy en casa prestada que me están sacando y no tengo a dónde ir a vivir. ¿De quién es la casa que te prestaron? Es de mi cuñada. ¿Cómo te enteraste vos de esta situación? ¿Cómo decidiste venir con la nena acá a la Toma? Vine a acompañar a mi hermana a limpiar su terreno y justo vi la movida y me vine a hablar con la chica y de ahí me enteré y me anoté para que pueda tener una solución, un terreno para donde vivir con mi hijo porque realmente no tengo a dónde ir. Y el salario no me alcanza para pagar el terreno, va a un alquiler. ¿De dónde son los vecinos que han tomado la decisión de venir acá a la Toma? Somos toda gente de acá del barrio, que estamos peleando hace rato por un lugar. Este barrio que se hizo ahora hay mucha gente que no es de la zona, de provincia de otros lados, que tuvieron su lugar y gente que somos del barrio hace muchos años no tenemos un lugar. Nosotros queremos un terreno, no queremos más nada, no nos vamos a meter en ninguna casa ni nada por el estilo. No vamos a hacer nada, solamente tener nuestro lugar, pagarlo y nada más, no le vamos a sacar a nadie. ¿No les dio miedo el hecho de que venga un fiscal, que venga la policía acá a la Toma? Y por ahí sí, más por los nenes, pero si hay que llegar a esto para conseguir un terreno, no vamos a llegar porque alquilar no se puede ya alquilar. Yo tengo mi familia y tengo a mi nena y tampoco quiero andar a las vueltas. Estoy cansada de andar a las vueltas de allá para acá, que me corren de allá y así, con los alquileres. Así que no, así no quiero estar, me voy a poner acá y hasta que me den un terreno.